El Clon Mix Abuelita Mix ¡Nuevo! ¡Vámonos a bailar la cumbia! ¡La cumbia santandereana! ¡Nuevo Peñol! ¡Cumbia! 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 ¡Vámonos a bailar jóvenes! ¡Las cumbias sabrosas! ¡Ajá! ¡Hoy las cumbias perronas! ¡El Nuevo Peñol! ¡Y sonido terremoto en Nueva York! ¡Vamos a bailar! ¡Hoy para publicidades! ¡Everly! ¡Hasta Nueva Jersey! ¡Ajá! ¡Siempre con sonido terremoto en Nueva York! ¡Vamos a bailar! ¡O sonido terremoto! ¡Ajá! ¡Oye qué sabor! ¡La cumbia santandereana! ¡Ajá! ¡Que bailen los estrobos! Hoy en el barrio, sí señor Se baila brincando y jalando Hoy con el nuevo Peñón Cumbia Sabrosa Vamos a bailar Y dice Todos los traviesos forever Ese Giovanni, ese Pope Candela Siempre siguiendo en la huella El sonido terremoto de Nueva York ¡Ajá! Hasta mis ahijados Vamos a bailar Sonido terremoto ¡Ajá! Todos los chocos sabrosos ¡Fros Nueva York! ¡Échale sabor! Ese sabrosito ¡Qué bonita pista! ¡Ajá! ¡Las cumbias rasposas! ¡Ajá! Y dice Hoy para la organización Irresistibles de Nueva York Todas las chicas irresistibles ¡Ajá! Vamos a bailar Ese Rally Mix Y dice Toda mi gente es de Cholulita la Bella Ahí está Ahí está Para ese Gargajos Ese Oaxaco Chalupa Ese Chile Toda mi gente es de Cholulita la Bella Ya presente, sí señor Vamos a bailar Cumbia 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 ¡Ajá! La cumbia santandereana El nuevo señor Y sonido terremoto de Nueva York Échale sabor Todas las infamosas del barrio La infamosa Diana ¡Ajá! Cabrón Todas las infamosas del barrio Está para mis ahijadas Todas las infamosas del barrio ¡Sí señor! Vamos a bailar Todos los norteñotes 14 Ese famosísimo Cholo De por vida Gran familia mexicana Toda la 167 ¡Sí señor! Ese famosísimo Cholo Todos los norteñotes 14 ¡Se va! Hoy en el barrio ¡Sí señor! Todas las infamosas del barrio Irresistibles de Nueva York ¡Ajá! ¡Se va! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.